Para Medicina Sagrada CDMX tenemos hoy para ustedes la entrevista con Harihar Ayapan, que es facilitadora de medicina de sapo, ayahuasca, creadora del concepto sapowasca, terapeuta de respiración consciente, biomagmetismo y otras terapias. Hola a todos y a todas, yo soy Hari y trabajo con las medicinas sagradas, ayahuasca y medicina del sapito. Hoy quisiera que dedicáramos este tiempo para platicar un poquito de una creación tuya que es sapowasca. Y pues primero, ¿qué es? Bueno, la sapowasca es un concepto creado por Wufo Alvarius D.F. Zapito, así es como nos encuentran en Facebook y también como sapowasca, creación original. Este concepto es la unión de dos medicinas sagradas, ayahuasca y medicina del sapito. Ayahuasca nos ayuda a trabajar el sagrado femenino, nuestra relación con nuestro femenino sagrado, la madre terrestre y la madre tierra. Y zapito nos ayuda a trabajar nuestra relación con el sagrado masculino, relación con el padre terrestre y relación con el creador. Ambas medicinas tienen su debido lugar, no se mezclan, como algunas personas a veces creen. Y esto fue el resultado de años de trabajo después de observar que muchas personas cada vez más y más compartiendo ayahuasca ni siquiera llegaban a tener un contacto directo e íntimo con las personas que iban a sus retiros. Y después de observar como muchas personas que salían de ayahuasca salían sin saber cómo integrar sus procesos, recibiendo tanta información que a veces puede llegar a ser abrumante para la realidad a la que estábamos acostumbrados y no saber por dónde empezar a crear nuestra nueva realidad. Entonces, es una larga historia, todo fue por experiencia propia y así fue como me fue llegando que la medicina del zapito, increíble herramienta multidimensional con muchísimos usos, nos ayuda a integrar los procesos de ayahuasca, a bajar la información que nos dan ayahuasca y chacruna y a llevarla a este plano, que es el plano terrestre, donde nos movemos a nuestra realidad, a nuestro cuerpo físico, a este plano y a esta dimensión. Así que ambas medicinas se complementan, ninguna sustituye a la otra. Cuando me preguntan cuál es mejor, ninguna es mejor, las dos son medicinas sagradas que tienen su debido uso y cuando se utilizan en un contexto de respeto y contención adecuados, nos dan resultados impresionantes, más allá de lo que podemos describir con palabras. Ambas medicinas nos ayudan a sanar físicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, a muchos niveles de nuestro ser. Ok, quiero hacer una pregunta aquí como muy concisa, ¿para qué sirve, o sea, para qué sirve zapahuasca? Zapahuasca sirve para trabajar nuestra dualidad interna, nos ayuda básicamente y en resumen a elevar nuestro nivel de conciencia, pero desde un nivel dual, es decir, no vamos a trabajar solo una parte de lo que somos, vamos a trabajar lo femenino y vamos a trabajar lo masculino, vamos a trabajar el aire, lo de arriba y vamos a trabajar la tierra, lo de abajo. Ok, ¿y qué cura? O sea, ¿qué experiencias hay que se haya curado? O sea, si yo fuera a ayahuasca, ¿cuáles son las posibilidades de sanación? Las posibilidades de sanación son infinitas, esto depende de la voluntad de la persona que está recibiendo la medicina. El que se cura a sí mismo es el que está recibiendo la medicina. Entonces, quien recibe la herramienta con el corazón abierto y utiliza su voluntad para conjuntar la medicina, el poder del creador y el poder de uno mismo puede lograr curaciones. Las curaciones son a niveles muy infinitos, como puede ser desde un cáncer, una adicción a una sustancia, a una persona, un manejo energético de mayor o menor grado o un trastorno de ansiedad. Ok, otra cosa importante. Hay por ahí muchísimas cosas en internet donde vemos de repente como procesos de catarsis violentos. Es violenta la zapahuasca. La violencia es una característica que las personas pueden llegar a aportar dentro de sí mismas o no. Así que todo va a depender del grado de violencia que uno esté cargando dentro. Todo lo que las medicinas nos muestran y nos sacan es lo que llevamos dentro, son nuestras creaciones. Cuando brota violencia, por ahí puede ser que tengamos que trabajar algo con la violencia. O también puede ser que entramos en conflicto, nuestra mente entra en un conflicto por querer controlar algo que no le corresponde, porque estas son palabras del espíritu cuando trabajamos con medicinas de poder. Y cuando la mente se quiere pelear con el espíritu, no hay forma en la cual podamos llegar a un acuerdo, porque estamos hablando de dos lenguajes totalmente distintos que entran en conflicto interno y ahí es cuando se produce una catarsis, una crisis, una lucha interna que muchas veces va a desembocar en una situación externa descrita como violencia. Punto número tres, hay un tercer factor que también no se puede omitir, es el facilitador. El facilitador, cuando está compartiendo medicina, se está compartiendo a sí mismo. Entonces, la medicina va a hacer su trabajo, pero el facilitador también es medicina. Y todo lo que el facilitador está compartiendo a la gente que está brindándole este servicio, está siendo también transmitido. Si el facilitador en su canal no está haciendo su trabajo personal, puede por ahí también haber influencias. Ok. Oye, ¿y cómo me preparo para una zapahuasca? Para una zapahuasca es importantísimo prepararse en dieta de alimentación previa de mínimo siete días por la ayahuasca. La ayahuasca es una medicina que entra por el estómago. Entonces, preparamos nuestro cuerpo físico como un símbolo de compromiso propio, respeto a uno mismo y respeto a la medicina a través de nuestra alimentación. Cuando una persona se agenda para un evento, se le pasa la dieta de preparación que incluye alimentos crudos y saludables y excluye alimentos procesados y alimentos irritantes. Específicamente también es muy importante evitar consumir sustancias químicas como antidepresivos, ansiolíticos fuertes o antipsicóticos porque están contraindicados. Y es muy importante prepararse en dieta de alimentación previa porque de eso va a depender mi experiencia en una gran parte. Si yo no me preparo, pues mi experiencia va a ser definitivamente al principio purga física. ¿Para qué? Para limpiar todo eso que ingerí y me metí al no cuidarme. Ahora vamos a platicar ese tema de la purga. Mucha gente le tiene miedo a la purga. La purga es buena, es mala. ¿Qué significa? A veces gente dice, no, es que yo no quiero ir a ayahuasca porque vomito. Platícanos un poquito de esa parte. La purga es algo que se da a niveles distintos. Puede ser escupir, puede ser llorar, puede ser reír, puede ser vomitar. Muchas personas tienen esta idea de que ayahuasca nos hace vomitar incesablemente. No es así. Hace vomitar cuando es necesario. Cuando hay algo muy fuerte que liberar, definitivamente va a haber un vómito porque el vómito durante la ceremonia de ayahuasca no es un vómito común. No es un vómito porque me duele el estómago y estoy vomitando. Es un vómito liberador. Muy distinto al vómito que nos da cuando estamos enfermos del estómago. Y no, no siempre da. Esto da a veces. Es necesario en ocasiones, es necesario. Sin embargo, hay muchas formas de purga. Puede ser que a mí me dé por purgar llorando. Puede ser que a mí me dé por purgar presentando una menstruación de varios meses después. Las formas de purgar del cuerpo son misteriosas. Nuestro cuerpo físico va a reaccionar de acuerdo a lo que está necesitando y ayahuasca entra y hace su trabajo como lo necesite hacer. Entonces, ¿la gente le tiene miedo a lo desconocido? Sí. ¿La gente le tiene miedo al sufrimiento? Yo diría que no porque si no el mundo no estaría como estamos ahora. Somos más bien adictos a él. Tenemos miedo al cambio. Y este cambio, cuando el espíritu sabe que vamos a cambiar, pues sí nos puede entrar este miedo a decir, ¿pero qué va a seguir? ¿Qué va a pasar después? Y la respuesta es, experimentalo. Nadie te puede decir qué vas a vivir en una ceremonia de medicinas sagradas. Nadie te puede decir qué va a pasar. La única persona que puede descubrir esto eres tú. Oye, otra pregunta. A ver, ¿siempre está esa idea de, ay, me puedo hacer adicto y es droga y tal? A ver, platícanos un poquito en el tema. ¿Se puede uno hacer adicto a este tipo de sustancias? Se puede uno hacer adicto a todo. Se puede uno hacer adicto a la religión. Se puede uno hacer adicto al amor. Se puede uno hacer adicto a una persona. Se puede uno hacer adicto al sexo. Se puede uno hacer adicto a la comida. La adicción es una cualidad o una característica más bien que portamos como seres y está muy acentuada en algunas personas y en otras ya está trabajada. Todos podemos llegar a ser adictos a algo o a alguien y este es un trabajo interno. Nadie te va a quitar una adicción si no tienes voluntad para descubrir de dónde viene la causa de tu adicción y cómo vas a llenar ese vacío que en algún momento se generó. Si lo estás cubriendo, por ejemplo, con alcohol, puedes cambiar y cubrirlo con algo que te esté llenando y haciendo crecer como ejercicio, lectura o meditación. De la misma manera, quienes no son guiados a lo largo del proceso o por falta de interés en su trabajo personal confunden las medicinas con un medicamento y piensan que las medicinas les van a resolver la vida, sí se pueden hacer adictos a ellas, confundiendo esta herramienta como si fuera una solución. Las medicinas no son una solución, son una herramienta de la cual nos apoyamos para entrar en nosotros mismos y hacer nuestro trabajo personal y muy introspectivo. Oye, y por último, ¿se pueden tratar adicciones con esta medicina, en especial con Zapahuasca, con este formato? ¿Sí, sí se pueden tratar adicciones? Mucha gente me pregunta, pero se me van a quitar y la respuesta está, si hay voluntad, es mucho más fácil eliminar una adicción y sanarla. Al conocerte te vas sanando. Quienes esperan ir a una Zapahuasca y que se les quite todo, que se les resuelva todos sus problemas, que al día siguiente ya no les guste tomar, pues van a necesitar mucha voluntad para que esto suceda, porque también hay que tomar en cuenta cuántos años llevas con tu adicción. Años de daño no se van a quitar en una noche. Diríamos entonces que es como un interruptor del ciclo en el que estás metido y luego ya te pones a chambear. Totalmente. Las medicinas nos hacen ver y ya después de que vemos y nos damos cuenta de lo que está sucediendo en nuestras vidas y por qué hemos llegado a las creaciones que hemos llegado al punto de nuestra existencia que estamos viviendo actualmente, nos toca trabajar. El trabajo es un camino y la sanación tal cual es un camino. No es un momento y no es un efecto consecuencia. Es un camino que se asume y con los pasos pequeños día con día va uno nutriendo su camino para llenarlo de sanación. Oye, ¿y quién puede tomar zapahuasca? A ver, hay viejitos, niños, o sea, es peligroso. Platícanos, ¿quién es candidato? Bueno, pues más bien te voy a decir quiénes yo diría que no son los candidatos. Infantes, menores de edad, habría que considerar desde qué edad y por qué quieren tomar la zapahuasca para decirles si sí o no serían candidatos. Personas mayores no estarían recibidas si tienen problemas cardíacos fuertes, por ejemplo. Y mujeres embarazadas también es muy recomendable que no reciban medicinas de poder porque ahí ya hay otra conciencia y no podemos interferir en su libre albedrío. Y la principal contraindicación a las medicinas ayahuasca y zapito son personas que están actualmente tomando antidepresivos o antipsicóticos. Es muy importante que dejen de tomarlos un mes por lo menos para que puedan asistir a una ceremonia. Ok, otra cosa que te quería preguntar. Muchas personas van, viven la experiencia y salen diciéndole a todo el mundo ya, toma ayahuasca, llevo a mi mamá, llevo a mi hermano, llevo a mi pareja. ¿Esto es correcto o qué opinas al respecto? No hay nada que sea correcto o incorrecto. Actuamos de acuerdo a lo que estamos creyendo o sintiendo que es lo indicado. Así que no puedo decir si esto es correcto o no. Esto va a depender de la persona. Si una persona vivió una experiencia y siente que le trajo un beneficio tan grande que lo quiere compartir, esto sucede muy a menudo. Y lo que a mí me gusta fomentarle a la gente es si tú realmente quieres ayudar a otros, haz tu trabajo. Haz tu trabajo y con el ejemplo. La gente solita se va a acercar y te va a preguntar ¿qué estás haciendo? Jarijar, Ayapán, muchísimas gracias por compartir la información de lo que es Apahuasca para Medicina Sagrada CDMX. Mensaje final. Las medicinas son muy sagradas y son herramientas que ahorita estamos todos como humanidad teniendo la fortuna de tener muy disponibles algunas herramientas son de esta tierra, de México, como la medicina del sapito, lo cual todavía es aún más una bendición porque es una riqueza natural de nuestro país y son tal cual una herramienta para ayudarnos a despertar nuestra propia herramienta de trabajo interna. Y pues esta herramienta la vamos despertando conforme vamos asumiendo la responsabilidad de nuestras creaciones. Así que es importante saber que el objetivo de todo lo que se está moviendo hoy en día todas las alternativas de sanación que existen hoy en día todas tienen en común lo mismo que despertemos y que volvamos a tomar conciencia de nuestro propio poder interno de creación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!